Ahora hablaremos de lo que es el punto principal. Con leyes sociológicas variables, los tribunales que generan leyes no deben ser descartados como fuente del punto a partir del cual el gobierno manipulador y autoritario provendría. Alguien ha usado el término de judicatura imperial. Es un término muy apropiado en nuestro mundo de hoy. No se olviden de que al discutir del surgimiento del autoritarismo de un gobierno, las palabras derecha e izquierda en realidad pierden su significado de cierta manera. Y no estoy diciendo que no tengan un significado, pero deben ver algo más profundo en esto. Y es que la derecha y la izquierda son sólo dos caminos que conducen al mismo fin. El problema no es escoger entre uno y otro. El problema está en un punto más crucial. Hablo de la élite. El autoritarismo en sí, sintiendo el vacío que se ha formado por la falta del consenso cristiano, sintiendo ese vacío y forzando en cierta forma a la sociedad para que ésta no vaya al caos. Este es el problema. Con la mayoría de las personas jóvenes y viejos sometidos a la apatía y la mayoría de las poblaciones de varias naciones sometidas a los valores de la paz personal y la afluencia, ¿creen que serían capaces de levantarse en contra de tal tendencia, en tanto se les prometa esa afluencia y la paz personal? ¿No creen que dejarían su posición mejor o se olvidarían de sus libertades paso por paso, uno tras otro, en tanto tengan la ilusión, aunque sólo fuera eso, de la paz personal y la afluencia? Las ideas humanistas débiles no han podido proporcionar una base que es necesaria. Vamos a recordar qué es el humanismo. Es el hombre que exige empezar autónomamente por él mismo, alejándose por completo de lo que Dios nos pueda decir. Y esta clase de humanismo, este humanismo no pudo proporcionar en el pasado, en el presente, ni lo hará en el futuro, una base bastante fuerte. Hablo de la sociedad que aún nos brinda libertades. No puede hacerlo. Recuerdan bien, en el primer episodio, ese puente romano. Al estar yo en ese puente romano, enfaticé que sobre estos pequeños puentes tendidos sobre muchos de los ríos de Europa, han pasado durante dos milenios, de todo, vacas, mulas, caballos, carretas y multitud de personas. Pero si un camión moderno pasara sobre él, se derrumbaría. Y ahí es donde los ideales humanistas nos conducen. En tanto, las presiones no existen. Parece que dicen algo en verdad y algo bonito, diría yo. Pero al incrementarse las tensiones es muy diferente la situación, y no se olviden de que las presiones se agresientan. Podría mencionar un cierto número. Pensarán en otras muchas, pero las que yo voy a mencionar no son algo para el futuro. Ya están sobre nosotros, y estas presiones aumentan mes tras mes, año tras año. La primera es el dilema de la quiebra económica, causada por lo que parece la imposibilidad de controlar la inflación. Los economistas del mundo hablan de este hecho, de que no hemos encontrado una solución al control de la inflación, y de continuar conducirá a una nación tras otra a la quiebra económica. Podremos pensar en el terrorismo político y también en el indiscriminado, ya que está diseminado por el mundo. Esto acarrea una tremenda presión, y tal vez la más grande de todas, la amenaza de una guerra por parte de los países comunistas, expansionistas, imperialistas, hacia el occidente. Y añadan a esto el miedo a una guerra atómica. Es una tremenda presión, y daríamos todo. Sí, renunciaríamos a todo, si sólo salváramos nuestra paz y afluencia. Luego tenemos la escasez de alimentos y de otros recursos en el mundo. Lo que trae consigo el hecho de que es casi seguro que haya una redistribución de la riqueza en el mundo, y una redistribución del poder. Esta es una tremenda presión, y cualquiera de estas presiones, al estar aumentando, y seguramente seguirán aumentando, la gente, con sólo sus valores de paz personal y afluencia, renunciarán a lo que sea, frente a estas presiones. En especial si en los días de nuestra vida, como en los días de Augusto volviendo al Imperio Romano, las cosas pasaban y los cambios se producían, tratando de conservar las formas externas de la constitucionalidad. Al aumentar estas presiones, el hombre moderno con su apatía y con su deseo de una paz personal se derrumbará. Igual que aquel puento romano se derrumbaría bajo el peso de un camión de 10 toneladas. Ahí nos encontramos. Ahora, las alternativas. Bueno, en el flujo natural de las cosas, parece que solamente hay dos. Una, un orden impuesto. Y nos entretuvimos bastante en este episodio y... también en otros episodios, viendo la posibilidad de este orden impuesto. O, en el flujo natural de las cosas, sólo hay otra alternativa. Y esta es que nuestra sociedad afirmara la base que nos proporcionó la forma y libertades en primer lugar, como un regreso a las revelaciones de Dios en la Biblia, ya que se ha revelado Él mismo en Cristo. Esta fue la base que nos dio las formas y libertades. Y parece que estas fueran las únicas dos alternativas. Orden impuesto o nuestra sociedad afirmando la base que nos proporcionó forma y libertades en primera instancia. Quisiera decir algo como advertencia y de inmediato. El cristianismo no puede ser aceptado como medio para un fin, sociológicamente. No puede ser aceptado simplemente como un utilitarismo superior. El cristianismo es verdad y exige un compromiso con esa verdad. Significa que hay un Dios infinito que está ahí y que ha creado todas las cosas. Las cosas no son un producto del azar. Este infinito y personal Dios ha creado los cielos y la tierra y el continuo espacio-tiempo también. Significa la aceptación de Cristo como salvador y Señor. Cuando lo aceptamos como Señor significa que estamos viviendo bajo los absolutos. Los absolutos morales que la Biblia nos da. Aunque nos aparte como a los primeros cristianos de la cultura circundante. En este punto hay moral. También hay valores y significado. Y específicamente hay un significado para el hombre en este punto. No hay que olvidar que lo que ha evolucionado aquí es la verdad. No una verdad que nos lleva hacia el área de la sin razón. Sino una verdad que nos da unidad de todo conocimiento y de todo en la vida. Entonces, esta alternativa significa que a la gente que posee esta básica influencia en el consenso circundante no le importa el precio. Tal como la iglesia primitiva de aquellos días del imperio romano hablaba sin tener en cuenta el precio. Significa que tenemos una responsabilidad ante Dios una vez que tenemos esta base para influenciar a la sociedad a través de su espectro y todo el espectro de la vida. Felizmente, y es importante meditar en ello, los cristianos no necesitan ser la mayoría para así influenciar al consenso. Hubo un judío que era cristiano y que escribió un libro a los romanos por ahí por el año 60. Había hablado previamente con los sabios en Grecia acerca de la Acrópolis en el monte de Marte. ¿Qué fue lo que le dijo a la gente de su generación? A la gente pensante. Dijo, vuestro concepto del mundo no explica la existencia del universo o su forma ni tampoco explica la unicidad del hombre. Su pensamiento no explica estas cosas y con todo rechazan, suprimen aquello que cita una respuesta a ambas, a la existencia de un universo y a su forma y a la unicidad del hombre. Voy a citar la carta que escribió. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque aquello que se conoce es evidente en ellos. Aquí está él hablando de la singular masculinidad del hombre. El hombre es diferente del no hombre porque lo que se conoce de Dios es evidente en ellos mismos. Ya que Dios se los expuso claramente, ya que todo lo invisible en él desde la creación del mundo claramente se puede percibir por las cosas a las que él dio forma. Aquí él está hablando del universo y su forma. porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Sí. Dice que el universo y su forma y la unicidad del hombre hablan sin conflicto dando el mismo mensaje que la Biblia da con gran detalle. Debemos decir al hombre humanista de hoy en día lo mismo que él dijo a los intelectuales de sus días. El hombre humanista exige el comienzo autónomo a partir de él. Y no tiene solución para la existencia del universo y su forma o para la unicidad del hombre. El humanista rechaza la respuesta que en realidad da una solución. Pero este Dios existe y no ha estado en silencio y ha hablado en la Biblia y a través de Cristo. Y como mensaje central dice que el hombre puede volver con libertad a Dios sobre la base de la obra de Cristo pero trae consigo muchas otras cosas y puesto que esta serie de estudios ya está llegando a su final lo importante es recordar siempre las titánicas libertades que se nos han dado. escuchar siempre porque estas libertades no nos conduzcan al caos. Y esta es nuestra esperanza para el futuro. Nos queda esto o también el orden impuesto. El hombre actúa sobre la base de lo que piensa. El problema no son las cosas externas sino tener el correcto concepto del mundo y actuar acorde con él. El concepto del mundo que da al hombre y a la mujer la verdad de lo que es. no son las cosas